Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estamos aquí en GP Performance Y trajimos mi MT-07 De Stop 100% de agencia Al Dino Y para los que no saben que es el Dino Es un banco de potencia donde prácticamente prueban la potencia de la moto Para ver cuanto tiene disponible Este es un lugar especializado para motocicletas Es un Dino Jet Entonces prácticamente aquí pueden probar Cuanta potencia real tiene tu moto Entonces eso está genial Normalmente los fabricantes nos dicen una potencia específica Pero esa potencia es a nivel del mar En óptimas condiciones Entonces justo aquí en la Ciudad de México Creo que estamos como a 1600 metros sobre el nivel del mar Entonces estamos perdiendo más o menos un 20% de potencia aproximada Y eso es por la presión atmosférica Y eso en todos los vehículos que están a esta altura Entonces el día de hoy vamos a ver cuánta potencia nos está dando este monstruo Como ustedes saben, jala durísimo en la Ciudad amigos En la carretera no es tan rápida Pero en la Ciudad yo creo que es de lo más rápido que puedes traer amigos Entonces bueno amigos, ahorita vamos a probar qué tal, cuánta potencia nos da Y también la van a modificar un poco Aquí nuestros amigos de Pulsar Factory Aquí en Dino Jet Nos van a también ayudar a mejorar la potencia Para que si ustedes también quieren traer su moto Pues también la traigan Entonces primero vamos a ver cuánta potencia nos da así de stock Así que vamos a verlo amigos, venga ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer va a ser probar la motocicleta y ver cuántos caballos tiene de agencia Y luego lo vamos a probar con un escape full system y con repro Para ver cuántos caballos sube con la repro y con el full system No suena nada porque tiene el escape original Pero pues vamos a ver qué tal No, pues está bien baja, ¿no? Usted es de light full radio Ah, ok, ok Tiene que estar siempre en 13 puntos, la línea más recta posible Ok Pues obviamente está bien porque está Está stock Está stock Ok Entonces la vamos a modificar Vamos a poner el power a ver qué tal Ok, ok Entonces 67.7 caballos Pues bueno, la verdad es que no es mucho Pero bueno, tienen que considerar la altura, amigos O ya está modificado con altura No, ¿verdad? Es lo real, ¿no? Es lo real en la ciudad de México Ajá 67 y 45 de torque Entonces bueno, amigos Ahorita lo que vamos a hacer va a ser ponerle un Dino Jet Un Power Commander Con esto puedes tú modificar la potencia, la mezcla Para que ayecte más gasolina La idea es subirle la potencia Con eso él va a hacer un mapa de potencia Y me comentaba que si ustedes quieren tener su moto También se les puede hacer aquí un mapa para que pues dé más potencia Ya sea que tengan un Power Commander O lo pueden traer aquí con Pulsar Factory Y pueden traer su motocicleta Para que le pongan el mapa del Power Commander Para que se lo pongan a su computador original Entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser probarlo con el Power Commander Y esa es la misma potencia que aquí les pueden dejar su motocicleta Entonces vamos a ver a cuánto sube, amigos A ver qué tal Así que si ustedes quieren hacerle un mapa a su moto Traerla para ver cuánta potencia tiene O modificarle el mapa Tráiganla aquí, amigos, a Dino Jet Bueno, amigos, aquí tenemos el escape original Si está algo pesado, ¿eh? Yo creo que pesa unos 6 kilos, 7 kilos Y ahorita le vamos a poner un Full System, amigos Entonces va a quedar súper chida Vamos a ver cuántos caballos sube con el Full System Y pues con la Repro, amigos También para que traigan sus motos Pueden conseguir los Full System en Pulsar Factory, amigos Entonces ahorita vamos a ponérselo Vamos a ver cómo suena Y también cuánta potencia tiene Bueno, amigos, ahorita vamos a ver cuántos caballos sube Con el escape de esta moto Que es un Full System Ahorita ya se lo están montando de aquel lado Bueno, amigos, ya tiene el Full System Miren nada más qué belleza Cómo viene directo Tubería directa Ya no tiene el catalizador Y ahora ya vamos a montarlo Para probar Aparte de qué tal suena Qué tanto sube la potencia Wow, amigos Esta moto suena hermoso Con escape abierto Nada que ver con el original, amigos Buena hermoso Aquí se va a pasar la protección Porque como estamos en un lugar cerrado Pues es importante que estemos a escucharlos ¿Qué tal? ¿Subió? Aquí con el mapa Que traía Con el catalizador Subió Cuatro caballos Y Tasi cuatro de torque Entonces le vamos a dar otro paso Para que estuva más Órale Va Cuatro caballos, amigos Simplemente con El Power Commander Y el Full System Entonces es una locura Y sumenle el peso que le baja O sea, le baja como unos Cuatro kilos Cinco más o menos Entonces es una locura, amigos Ahí lo tienen, amigos De 62 caballos Subió a 70 caballos Pero son 62.7 Son más o menos Ocho caballos Y de torque Subió de 45 A 51 O sea, no inventes O sea, es una Diferencia importante, amigos Entonces, amigos Ahí lo tienen Como pueden ver Pues la potencia Es muy impresionante Todo esto obviamente Se ve traducido En más velocidad En más potencia En todo el momento O sea Traigan sus motocicletas Si es que quieren Pues ver cuánta potencia Tienen Si le van a hacer Una repro Pues aquí con nuestros amigos De Pulsar Factory Y Dino Jet Si ustedes le meten El Full System a su moto O se lo quieren meter Tráiganla acá, amigos Con los amigos De Pulsar Factory Ahí pueden conseguir El Full System Y si ya le quieren hacer Un mapa de potencia Para que jale Como debe de ser La pueden traer aquí, amigos A Dino Jet Para que les hagan un mapa O ya es que Si le quieran meter Un Dino Jet O simplemente tráiganla Y aquí les van a ayudar, amigos Pues para que tenga Mejor potencia Su motocicleta Estamos aquí Sobre Calzada de Tlalpan ¿Qué número es, bro? 2,636 Ok, 2,636 Por si lo quieren buscar En el Google Maps Si no, de todas maneras Se los dejo aquí En la descripción Para que vayan a checar O que vengan a visitarlos Pues, ¿quieres dar Algún teléfono, bro? Que nos visiten En la página De Dino Jet México En el Facebook Ahí está mi teléfono Y todos los datos Que necesitan Perfecto, pues ahí lo tienen, amigos Muchas gracias Comenden que les pareció Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! No ¡Suscríbete al canal!